Hong Kong late con el pulso de la incertidumbre, se acerca a la entrega de la ciudad a China y las sombras comienzan a moverse rápido. Te lo digo Jirou, la banda de la nube de fuego y la banda del cielo están involucradas con la organización de la puerta del dragón. Puede que esté hasta arriba de trabajo, pero desde luego la próxima semana se va a producir una entrega. Pero las sombras no son sólo metáforas, a veces emergen para golpearte con toda su fuerza. Como habéis podido ver en la introducción, ya tenemos preparado este escenario en el que nos hemos visto envueltos. La ciudad de Hong Kong va a ser devuelta por la colonia británica y va a ser devuelta a China. Estamos en 1997, pero un conocido nuestro, Henry Lee, ya lo habéis visto, él está convencido de que hay varias triadas en Hong Kong que tienen negocios muy turbios. Y justo cuando nos lo estaba contando a nosotros, a Jirou, a Eddie Lee, justo en ese momento ha habido una explosión en el centro comercial, le han raptado, le han cogido, se le han llevado y en ese momento justo nos encontramos ahora. Me falta terminar de explicaros cómo funciona esta preparación de la partida y vamos a jugarla. Lo primero que tenéis que saber es esto, Tide of the Dragon, esta es la aventura que estamos comenzando. Esto es lo que habéis podido ver en el vídeo y dice que tengamos una preparación específica. Entonces aquí dice Market Crash, es este escenario, con cualquier enemigo y hemos utilizado al enemigo a Train, que luego lo veremos. Por otra parte, luego dice para la preparación del escenario, dice pon un rival aleatorio en juego y colócale uno de poder encima de ese rival, representando a Henry. Bueno, nosotros hemos cogido a Henry. ¿Para qué vamos a poner un token? Hemos cogido un Henry por ahí, este es de Lord of Need. Entonces bueno, aquí está Henry, que estaba huyendo, pero lo ha pillado Leon, que es el rival que nos ha salido. Este rival, Leon, tiene también una preparación especial. Tiene la preparación que se le dan estas dos fichas de Power, que básicamente hay que interactuar con él para quitarle las fichas para luego poder pegarle. Si no, ni siquiera puedes pegarle. Y además viene con dos defensas de puño y dos defensas de agarre. La vida es seis. Bueno, esto se lo voy a poner así, porque tiene tantas fichas que se llena enseguida. De hecho, dice cuando este rival entra en juego, le colocamos los dos Power, los dos de poder, y no puede sufrir daño hasta que no se lo quitemos. Y interactuar, elimina uno de poder. Es una acción que tenemos que hacer. Activar, avanza tres espacios hacia el luchador más cercano y ataca. Eso es lo que va a hacer él. Vale, eso un poquito por empezar en cuanto al setup de la historia. Ya veremos que esto por detrás tiene cositas, ya veremos qué sucede. Vale, eso por una parte. Por otra parte, nuestro Giro, ¿no? Que estábamos ahí hablando con Henry cuando nos ha sorprendido todo esto. Tenemos aquí a Giro con 18 de vida, tiene seis para entrar en el modo concentrado, ¿no? Que empieza a fundir a lo bestia. Y el tipo de ataque que realiza es de patada. Tiene un agotar, que nos va a permitir robar cartas. Tiene una acción que es un ataque con dos dados, donde podemos descartar una carta para resolver cualquier efecto de improvisado, ¿no? Que tengamos disponible. Los efectos de improvisado son esto que viene aquí abajo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, dice, o bien descartas dos de poder para robar una carta de tesoro, ¿no? De estas de aquí, que son las cositas que nos podemos encontrar por ahí en el mercado. Pues yo que sé, habrá de todo. O bien ganar dos de poder, que nos puede venir súper bien, ¿vale? Entonces, Giro, ¿qué nos falta? Básicamente lo hemos colocado en una esquinita y nos falta robar, no sé si hemos barajado esto bien, pero bueno, barajamos otra vez y nos faltaría robar cuatro cartas, ¿vale? Una, dos, tres y cuatro. Esa es la mano inicial, ¿vale? Más cosas. Vamos a ver ahora cómo montamos el escenario. El escenario es Market Crash, ¿vale? Y este es el setup. Entonces, dice, elimina el dinero o la protección del dinero, ¿no? El dinero protegido del mazo de escenario y colócalo en la zona de juego del escenario. Es esta carta que lo pondremos, no aquí, sino en la zona del juego del escenario. Dice, cada luchador busca en el mazo de escenario una copia del kickback, ¿no? De esto, este tipo de objetivo. Dice, y lo pone en juego. Entonces, lo hemos puesto en juego. Este sí que viene aquí a nuestra zona de amenaza. Entonces, barajamos el mazo de escenario. Así que ya, barajo el mazo de escenario. Y esto se queda listo. Me voy a llevar esta carta. Una vez que hemos hecho esto, le damos la vuelta y nos dice un poco las reglas del escenario. Básicamente, hay tenderetes donde podemos descartar una ficha de defensa para subirnos al tenderete. Y entonces podemos saltar de un tenderete a otro, ¿no? Podemos avanzar dos espacios como si estuviesen adyacentes, ¿vale? De una zona a otra. No dice que tenga que ser a otro tenderete. Puede ser a cualquier espacio a dos de distancia. Y luego dice, cuando un enemigo entra en un espacio de objetivo, ese enemigo lo recoge. Os recuerdo, este objetivo va a estar en el escenario. Entonces, lo recogería y se lo lleva. Cada enemigo puede llevar solo un objetivo. Activar cada enemigo que esté llevando un objetivo, se mueve tres espacios hacia la salida más cercana. Porque lo que quieren es coger la pasta y largarse, ¿vale? Ellos han raptado a Henry y se quieren llevar la pasta, que es la que había ahí en este mercado. Vale. Esto a la zona de área de juego del escenario. Y por otra parte, tenemos aquí el dinero protegido. Dice, después de que un enemigo llevando un objetivo reciba daño, debe descartar un token de defensa o colocar el objetivo en la zona de objetivo, ¿no? De forma inactiva. Vale. O sea, devolver el objetivo a su sitio. Si hay en algún momento más de un objetivo por jugador en esta carta, perdemos. Es decir, como estoy jugando en modo solo, si aquí hay dos, perdemos. ¿Vale? Y luego, activar por cada objetivo inactivo, elige el enemigo más cercano a ese que no esté llevando ningún objetivo ahora mismo, máximo uno por enemigo, ¿no? Y entonces, mueve el enemigo elegido tres espacios hacia ese objetivo. Es decir, cuando se activa, pues el enemigo más cercano pues se acerca a recogerlo. Entonces, resuelve el pago, ¿no? De efecto de pago de cada objetivo, que era esto de aquí abajo. Ahora lo leemos. Esto ya lo devuelvo. ¿Vale? Son las reglas de este objetivo. Fijaos que el objetivo dice, dice que después de que un enemigo llevando este objetivo entre en un espacio que esté a uno de distancia de la salida, coloca este objetivo en dinero protegido. O sea, ya lo han recogido y ya eso está salvado para ellos. Os recuerdo, dos fichas de objetivo allí y perdemos. Y entonces luego ponemos al enemigo en la entrada de enemigos más cercana. ¿Vale? Y luego el efecto payout que habéis visto antes, el del pago, dice un enemigo con este objetivo gana un token de defensa aleatorio cuando hagamos el payout. Ok. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona el escenario. Ahora vamos a ver cómo funciona el enemigo. Pues como veis nos vamos a enfrentar a esta banda, ¿no? A esta tonja, a esta triada de Old Heaven Gun. ¿Vale? Y el enemigo principal es Train, que es este... Bueno, es Jet Li. Llamadle como queráis. Es Jet Li. Aquí tenemos que es el jefazo y dice preparación, busca en el mazo del enemigo por la resolución inhumana, ¿no? Que tiene aquí esta determinación absoluta, podríamos llamarlo. Y ponlo en juego en el área del enemigo. Esto va al área del enemigo. Entonces barajamos el mazo del enemigo y Train gana uno de cada tipo de tokens de defensa. Ahí los tiene. Cuando se active Train, ataca. Dice y tiene como objetivo a cada luchador que esté adyacente a él. Si no puede atacar, entonces coloca aquí uno de poder, ¿vale? Se va concentrando. Pero ¿qué pasa? Que la determinación esta absoluta, inhumana, es una táctica que cuando se activa dice que si tiene al menos 3 de poder Train, lo que hace es descartar ese poder y mete 3 daños generales a todo el mundo, a cada luchador, ¿vale? Y de cualquier otra manera, Train ganará un token de defensa aleatorio. Es decir, si no tiene 3 de poder, pues ganará un token de defensa aleatorio por cada poder que tenga. O sea, cuando tenga dos poderes, ganará dos tokens aleatorios. Vale. Bueno, dicho esto, ya lo tenemos ahí, le colocamos en la zona de enemigo donde comienza y listo. Y barajamos eso y lo colocamos. Venga. Pues básicamente lo tenemos todo. Tenemos el mazo enemigo, tenemos un mazo de escenario, tenemos nuestro mazo, tenemos un problema muy gordo aquí en este mercado y vamos a ver qué somos capaces de hacer. Vamos a empezar despacito con el turno del luchador. Empezamos nosotros. Lo primero que hacemos es que cada luchador realiza un turno luchador en orden. En este caso estoy jugando solo, con lo cual da igual. Y durante un turno del luchador se resuelve cada una de estas fases en orden también. Lo primero que tenemos es la fase de amenaza, donde lo que vamos a hacer va a ser, digamos, recuperar cada carta que tenga en juego en mi área y que esté agotada. Entonces la recuperamos y robamos y resolvemos una carta enemigo. Es decir, lo primero que hacemos es comernos una carta enemigo. Ya tenemos el rival, tenemos el objetivo y ahora nos comemos el enemigo. Robocarta. Y bueno, pues aquí tenemos al big dragon, amigos. Big dragon amarillo. Va a salir por aquí. Y dice cuatro de vida, cuatro daditos. Entra con uno de puño y con tres de agarre. Vale. Se lo damos ahí. Dice que cuando se active, este enemigo avanza tres espacios hacia el luchador más cercano y ataca. Si un luchador sufre daño durante este ataque, todos los luchadores adyacentes a ese luchador sufren uno de daño general. Si este enemigo no hace daño durante su activación, pues entonces gana un token de defensa aleatorio. Punto. Ya está. Bueno, no me viene mal que haya sido el big dragon porque dentro de lo que cabe yo tengo mis ataques son principalmente de patada. Él es muy defensivo en el cuerpo a cuerpo, ¿no? En el agarre y en el puño, con lo cual a lo mejor se lleva una sorpresa así de patada voladora. Así que nuestra fase de amenaza ya está. No tenemos nada más que recuperar por nuestra parte. Ha salido la carta del enemigo, ha aparecido en el tablero, pues vamos a la fase de acción. En la fase de acción lo que tenemos que hacer son esta serie de pasos que están aquí relatados, pero en orden de nuestra elección, ¿no? Entonces tenemos un movimiento, podemos movernos hasta tres espacios. Luego tenemos el paso de carta, que es jugar una carta de la mano. Ahora veremos a ver qué es lo que nos ha salido. Luego tenemos el paso de acción. Si tenemos alguna carta que ponga acción o nuestra misma carta, nuestra acción es un ataque, pues ahí estaría, ¿no? En el paso de acción podríamos hacer esto, ¿no? Estas acciones, que son acciones de una carta, o podríamos hacer un sprint, es decir, movernos otros tres, o podríamos hacernos un defender, que ganamos dos tokens de defensa. También podemos hacer el interactuar, que os recuerdo que este lo necesita para poder sacudirle luego. Vale, pues con todo eso dicho, y que somos uno contra muchos, pues no sé cómo lo vamos a apañar. No sé si reventará este lo primero, o qué. Por lo menos para que nos vaya dando cositas. Vamos a ver qué nos ha salido nosotros. Tenemos dedos pegajosos que dice, elige un luchador para robar una carta de recompensa, ¿no? Entonces resuelve el efecto improviso de una carta de controles, que podría tener esta. Bueno, no está mal. Esta no está mal. Es habilidad, esto se va. ¡Vala! Nos han salido las tres iguales. Y aquí, dale la vuelta a la tabla. Elige un luchador para ganar dos tokens de defensa de su elección. Entonces resuelve el efecto improviso de una carta de controles. Bueno, pues me han salido todas bastante iguales, la verdad. ¡Qué mala mano! Bueno, pues no me han salido ataques. Pues chicos, pues vamos a empezar a concentrarnos y vamos a sacudir a alguien. Básicamente, yo creo que podemos hacer movimiento. Elige para ganar dos tokens de defensa y entonces resuelve el efecto improviso que puedo ganar dos de poder. Este me vendría bien. Sí. Venga, vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a hacer primero... Bueno, me da igual. Me voy a mover porque voy a sacudir a este. Me pilla de paso. Me voy a mover tres. Uno, dos y tres. Estoy aquí para sacudir al gran dragón. Y tenemos... Ese es el paso de movimiento. Ahora el paso de carta. Voy a utilizar esta. Darle la vuelta a la mesa, que estaba por allí. Elegimos un luchador. Nos elegimos a nosotros para ganar dos tokens de defensa de nuestra elección. No sé qué deciros. Pues voy a coger sobre todo agarre y puño. ¿Vale? Bueno, vamos a colocarlo aquí en su sitio. ¿Qué paso está? ¿Vale? Y ahora dice... Entonces resuelve el efecto improviso de una carta que controles. Esta ya va al descarte. Y dice... Improviso. O bien descartamos dos de poder para robar una carta o ganamos dos de poder. Bueno, pues ganamos uno y dos de poder. Ya nos faltan cuatro para ponernos en plan masacre. ¿Vale? Movimiento, carta, acción. La acción que vamos a hacer va a ser la de atacar. ¿Vale? Esta me la voy a guardar. Porque no la voy a hacer ahora otra vez. Y vamos a atacar. Vamos a atacar con dos daditos a ver si pegamos a este un poco. Como el ataque es de patada le va a entrar todo. Así que... Venga, va. Dos dados que van a ir ahí. Y además podremos descartar una carta que la descartaré para hacer el efecto improviso porque me gano otros dos de poder. ¿Vale? Que... Bueno, eso lo vamos a hacer ya. Lo voy a dejar hecho. ¿Vale? Descarto una de estas y dos de poder que vienen aquí. Y ahora vamos a hacer el ataque. Vamos a coger aquí la bandeja. ¿Vale? Y vamos a ver que nos sale. Bueno, pues uno y uno. Una patada y uno de patada que me traigo yo aquí de defensa. Listo. Le entra uno. Así que un dañito. Vamos a poner los daños con los dados rojitos estos. Así que venga. Uno. Ya tiene uno. Ok. Básicamente no he podido hacer mucho más. Ya lo habéis visto. Movimiento. Carta. Acción. Se acabó. Reacción. De izquierda a derecha. Activa cada carta que esté en la zona de amenaza. Madre mía. Si es que... Activar. Avanza tres espacios hacia el luchador más cercano y ataca. ¡Joder! Y me llega. ¿No? Sí, sí. Me llega. Me llega. Vale. Pues viene aquí. Pimba. Y me llega. Y con cuánto ataca aquí nuestro amigo Leon. Pues no sé cómo ponerle esto ya. Esto es de Leon, ¿eh? Que no la liemos. Vale. Yo no le puedo atacar hasta que no le quite esto. Él ataca con cuatro dados, amigos. Cuatro dados. Cuatro daditos que cogemos aquí y a ver qué me mete. Tenemos tres defensas, ¿eh? Vale. Bueno, pues agarre puño patada y un puño. Pues me va a entrar uno porque me lo puedo quitar todo, ¿vale? Que de hecho obviamente me lo quito todo porque entro en modo focus aquí a tope, ¿eh? Estos tres se dan la vuelta. Me cargo. Este me como un daño. Con lo cual ya me pongo aquí en el uno de 18, ¿vale? Y listo. Pues me ha metido bien el Leon, ¿eh? Ahora eso sí. Ahora mismo esto lo descarto seis y me doy la vuelta y estamos aquí a tope, ¿eh? Luego ya verás tú. Luego ya verás. Vale. Eso es lo que ha hecho. Ya he recibido. Siguiente. Esto no tiene un activar. El payout os recuerdo que es aquí, ¿vale? Cuando se resuelve. Y luego tenemos al big dragon. Este enemigo avanza tres espacios hacia el luchador más cercano. No le hace falta. Estoy al lado. Si el luchador sufre daño durante este ataque y ataca, vamos. Ataca con cuatro dados también. Madre mía, es que me vais a poner. Este ya sí que me va a meter todo, ¿eh? Pumba. Venga. Cuatro que me entran, obviamente, porque no tengo nada de defensa. Así que para adentro, pues nada, nos venimos a cinco. Vamos a acabar pronto, ¿eh? Madre mía. Si es que esto es mucha tela, ¿no? Para mí solo. Vale. Bueno, esto ya está activado, así que ahora vamos a la fase de robo. Y lo que tengo que hacer yo es robar una nueva carta. Tenía estas dos. Bueno, he robado esto. Otra vez flip the table. No te lo puedo creer. Bueno, venga, va. Madre mía, pues no me sale ni una táctica. Así lo llamo chungo, ¿eh? Vale. Damos la vuelta a esto. Llegamos a la fase dos, que es la fase del enemigo, ¿no? Entonces tenemos que activar cada carta que esté en el área enemiga y luego, de izquierda a derecha, resolver su activación, ¿no? Teníamos la activación de train, que dicen train, ataca. No hay nadie adyacente, así que no ataca. Bueno, de hecho, ataca a todos los adyacentes. Si no puede atacar, coloca uno de poder en su carta. Bueno, pues train, amigo, ahí tienes uno de poder. Vamos a irte a tener la cara. Vale. Y a continuación, la determinación inhumana. Dice, si hay al menos tres de poder, nos haría los daños generales. Como no lo hay, pues coge uno al azar de defensa. Vale. Uno porque tiene uno de poder. Tira y le sale ahí el agarre. Bueno, pues de agarre, amigo, ya tiene dos de defensa. Vale. Lo que es el enemigo, ya estaría. Así que ahora pasamos al escenario. La fase de activación del escenario, lo mismo. Activar cada enemigo que esté llevando un objetivo, se mueve tres espacios hacia el objetivo más cercano. Hacia el objetivo, hacia la salida más cercana, perdón. Como nadie ahí que esté llevando ningún objetivo, pues nada, pues se ha acabado. A continuación, el dinero protegido. Por cada objetivo inactivo, elige un enemigo cercano y que no esté llevando ningún objetivo. Entonces, ese enemigo se mueve tres hacia ese objetivo. Vale. Que básicamente, aquí nuestro amigo Big Dragon va a hacer uno, dos y tres y se lo pilla. Vale. Aquí tiene el objetivo. He dado la vuelta. Ahí. Vale. Ahora tenemos que robar carta de escenario y vemos qué es lo que sucede. Bájate de ahí. Dice, cada luchador que esté en un espacio de tenderete debe bien descartar dos toquen de defensa o una carta que controle. Vale. No hay nadie. Ah, sí, mira, está este. Pero bueno, eso no le afecta, yo creo. Es solo para los luchadores, para los fighters. Y luego, cada luchador que no esté en un espacio de estos de tenderete, elige un enemigo diferente que esté llevando un objetivo. Cada enemigo se mueve tres espacios hacia la salida más cercana. Me cachi en la mano, macho. Y encima se me va el tío. Uno, dos y tres. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, adiós, eh. Madre mía, la que me van a dar. Si es que no voy a durar nada, eh. Bueno, pues esto está, amigos. Le damos la vuelta, recuperamos nuestras cartas y empezaría robando una carta de enemigo. Así que robo carta de enemigo. ¡Buah! Y me sale aquí reina ahora. ¡Ay, madre! Me van a reventar por todos lados, eh. Esta por aquí. Bueno, pues sale ahí. Sale con dos defensas de patada y una de agarre. Se las damos en un momento. Ahí lo tiene. Listo. Y por ahora, eh, nada más. Cuando se active, este enemigo avanza tres espacios hacia el luchador más cercano y ataca un luchador que esté a dos espacios de ella. Si este enemigo no hace daño durante esa activación, entonces gana un token de defensa aleatorio. Vale, pues ya está. Venga, nos toca. A ver si podemos hacer algo. Pero veis que esto se complica. Es que no me han salido tácticas de primeras y es difícil. Bueno, yo estoy en plan tocho ahora mismo. Y... ¡Uff! A ver cómo hago, porque yo quería interactuar con ese, pero es que no tengo aquí ataques. Es que es muy mal, eh. Es que no, no. Tengo que gastarlo en atacar. Mira, vamos a hacer una cosa. En el paso de carta, vamos a darle otra vez la vuelta a la mesa. ¿Vale? Y ganamos dos tokens de defensa. Me da un poco igual, pero bueno, que sean diferentes. Este, eh... Así. ¿Vale? Y ahora resolvemos el improvisar, que es robar una carta de recompensa. Bueno, unas dagas... Unas dagas para lanzarlas, vamos. Dice, coloca tres de poder en esta carta. Durante tu turno puedes descartar uno de poder de esta carta para hacer un daño directo a un enemigo que esté a cinco espacios de ti. ¡Guau! Descarte esta carta cuando no tenga poder en ella, ¿vale? Bueno, como no tengo cartas aquí, la voy a poner aquí por ahora. Le vamos a poner aquí los tres. ¿Vale? Y lanzaremos ahí... Pues vamos, vamos a lanzar, pero vamos. Pero vamos. Vale, eso por un lado. A ver. No sé cómo hacerlo para reventar aquí a la gente, eh. Voy a poder robar otra carta de estas. Y voy a hacer el ataque. El ataque tocho. ¡Uf! Es que ese se me vaya. Es que se me vaya. Y es que no llego, eh. Es que no llego, macho. A ver, podría descartar uno para subirme aquí. Entonces moverme, porque eso no es movimiento, ¿vale? Es una... Son las reglas de este escenario que un luchador... Te está diciendo que un luchador que no esté en una zona de tenderete, pues puede gastar una defensa para subirse al tenderete. ¿Vale? Ya está. A partir de ahí ya tienes el movimiento. Y ese movimiento sí que me permite llegar. Pues vamos a hacerlo. Fijaos. Voy a tirar el agarre. O sea, por ahora he hecho el paso de carta. Vale. Ahora tiro el agarre simplemente para subirme al tenderete. Y ahora hago el fase de movimiento que me muevo tres, pero del tenderete los primeros son dos, ¿vale? El primero es este, que pillo carta. Monedas. Dice, en cualquier momento puedes descartar esta carta para ganar uno de poder por cada enemigo que esté en tu zona de amenaza. Pues lo vamos a hacer ya, esto, eh. Según viene, tiramos las monedas y vamos a ganar tres fichas de poder aquí ya mismo. Esto, venga, se va. Tres fichitas de poder. Ahí. Ya tengo cuatro para volver el tocho. Y eso era el pasito que dábamos el dos y me quedo aquí porque voy a intentar reventar a este. Esto, fuera. Movimiento, carta y ahora ya acción. La acción va a ser esta que te va a reventar a patadas, básicamente. Vamos a lanzar tres dados. Ha sido un poquito de suerte y vamos a hacer algo guay. A ver dónde pongo esto para que veáis la bandeja. A ver. Venga, a ver si explotan estos dados. A ver, te meto con patadas. No tiene defensa de patadas, eh. O sea, patada. Dos impactos que se come. Vamos a quitar esto. Que se pone en tres. Como ha recibido daño, os recuerdo que se le cae el objetivo. Lo pone aquí. Dice, después de que un enemigo llevando un objetivo reciba daño, puede descartar un token de defensa. Ah, no, no, no. Debe descartar. Perdón, pues fíjate. Pues descarta el token de defensa. El tío no lo pierde, macho. Pero bueno, si es que te va a reventar del todo. Porque le he hecho tres, pero ahora le lanzo un cuchillo y me lo cargo. Vamos. Son cuatro, así que esto es daño directo, no lo puede parar. ¿Vale? Así que este tío, fuera. Eliminado. Por tanto, suelta el objetivo. Que, pues, que lo suelte lejos, ¿no? Es que me viene mejor que lo suelte cerca. La verdad, que lo suelte aquí. Porque por lo menos vienen ahí y desde ahí lo sacudo. Vale. Bueno. Todas mis acciones creo que están... Ah, no, no, no. Cuidado. He hecho el ataque. Le he reventado, pero dice, y resuelve el improviso. Que robo otra carta de estas. ¿Vale? Y en este caso es T de Kung Fu, ¿no? Durante tu turno descarta esta carta para jugar una carta. Oye, ¿y qué me quedaba? Pues, mira, lo voy a jugar. Esto lo descarto. Y juego carta. Que es... Es que son... Me han sido otras iguales, entonces. Que es, elige un luchador. Ah, por cierto, esto también le damos la vuelta. Así. ¿Vale? Porque ya hemos hecho ese ataque. Entonces, elige un luchador para robar una carta de recompensa. Pues yo. ¿Vale? Los fuegos artificiales. Y entonces resuelve el improviso de la carta que controles. Como ya le hemos dado la vuelta porque ya hemos hecho el ataque, ahora tengo esta. O bien, descarto dos de poder o cojo dos de poder. Que voy a coger... Mira, tengo cuatro. Cojo dos y automáticamente me pongo otra vez en focus. ¿Vale? Y ahora dice, en cualquier momento puedes descartar esta carta para hacer tres daños generales a un enemigo. Daños generales significa que le quitamos la defensa. ¿Vale? Porque puede utilizar cualquier ficha de defensa para esto. Entonces, ¿a quién se la quitamos? ¿Se la quitamos a esta? Y por lo menos no tiene defensa, tío. Y ya vamos tirando. Venga, va. Voy a quitarle esto. Voy a tirarlo. Y toda la defensa de esta fuera. Vale. Estupendo. Bueno, pues hemos hecho bastantes cositas. Hemos mantenido el focus aquí a tope. Tenemos tres fichas de defensa. Tenemos este, que es una vez por turno. Vale. Pues reacciones. Activar. Avanza tres espacios hacia el luchador más cercano y ataca. Uno, dos y tres. Este viene aquí. Y nos sacó. Oye, este fuera. Y nos sacude. Nos ha pillado de espalda según estábamos sacudiendo al otro. Y nos sacude. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tira cuatro dados. Madre mía, la que nos viene encima. Cuatro dados. Que salgan patadas, amigo. Bueno, pues dos patadas, un puño. Me podría entrar solo uno. Venga. Pues me mete seis. Y los otros me lo defiendo todo. Que lo paso aquí. Vale. Este está. Siguiente. El payout. Nada. Y luego tenemos este. Que se mueve tres. Ostras, esta también nos da. Uno, dos y tres. Y entonces nos ataca. Y son otros tres dados. Ahora sí que nos comemos bien lo que venga. Lo que venga nos lo comemos. Toma. Pues tres. No hace falta tirar, ¿entendéis? Pero bueno. Ya. Cogemos otros tres. Ya vamos por nueve, amigos. Ya vamos la mitad de la vida, ¿eh? Vale. Ok. Bueno, pues estos están. Así que ahora robamos carta. Robamos carta. A ver qué sale. Bueno, una es de agarre, pero nos va atrás. Vale. Ok. Damos la vuelta a esta. Y nos vamos a la fase del enemigo. El enemigo me está dando un miedo. Lo tengo ahí abandonadísimo. Pero es que quiero reventar a este para salvar al pobre Henry, tío. Activar. Train. Ataca a los que estén adyacentes. Si no puede, se le pone uno de poder. Pues toma. Uno de poder. Y ahora. La determinación inhumana. Si hay al menos tres de poder, bien. Y si no, pues pilla dos de defensa alegatoria. Madre mía, yo no sé, tío. Está ahí en medio. Está cogiendo defensa por todos lados. Patada y agarre. Venga, va. Pues patada y agarre. Miedo. Mira, este tío está topísimo. Y luego ya nos va a hacer los tres daños. Porque sí. Buf. Vale. Ok. Eso es lo que ha pasado. Fase del escenario. Dice cada enemigo que esté llevando un objetivo. Se mueve tres. Nadie. Y luego el dinero protegido. Dice por cada objetivo inactivo. Elige un enemigo que esté cerca de él. Y que no esté llevando un objetivo. Entonces se mueve tres hacia ese objetivo. Pues mira, vamos a coger a esta. Me gusta más esta. Porque de una castaña se lo quito. Es esta. Toma. Has pillado el objetivo. Vale. Ah, y esta parte quizá antes se me ha olvidado. Esta parte antes se me ha olvidado quizás. Pues lo que sucedía era que se lleva un token de defensa aleatorio. En este caso, un puño. Vale. Pues un puñito que te quedas ahí. El payout que tiene este objetivo. Vale. Ok. Pues robamos carta y resolvemos. La basura de una persona. Dice. Cada luchador que esté en un espacio de tenderete. Uy. Esta vez sí. Puede robar una carta de recompensa. Toma. Venga, va. Robamos. Oh, pues fuegos artificiales otra vez. Ahora los tiramos. Esto es si no estás. Así que, pues maravilloso. Ni tan mal. Estupendo. Nos ha venido bien. Y los fuegos artificiales. Luego los tiraremos. Que le hacemos 3 de daño general. Le quitamos defensa. ¿Vale? Pues que se lo voy a tirar aquí al malote. Vale. Y ahora damos la vuelta a esto porque empezamos nosotros. Ya sabéis. Lo primero. Fase de amenaza. Recuperamos nuestras cartas. Que, joder. No me ha salido ni una. Y sacamos carta aquí. Va, Dios. Y nos sale Goliath, tío. No. Otro máquina. Otro máquina. Y encima ese. Sale aquí, ¿sabes? La que me van a dar. La que me van a dar es muy seria. 2 de puño. 2 de agarre. A ver. 2 de agarre. 2 de puño. Mientras estés enfrentado con este enemigo. El luchador no puede tener de objetivo otro que no sea Goliath. No, tío. Dice este enemigo. Se mueve 3 espacios hacia el jefe. Y entonces ataca a cada luchador que esté a 2 espacios de ese enemigo. Que bueno, tío. Es el defensor del jefazo, ¿no? Vale. Pues eso es lo que ha pasado. Nos ha salido Goliath. Que es que nos viene súper mal. Vamos a tirarle los fuegos artificiales. Se los vamos a tirar a Goliath. Ahí. Lo tiramos en un momento dado. Y le quitamos 3 fichas. Vale. Porque son 3 daños generales. ¿Vale? Ok. Pero es que además... Este es daño directo, tío. Tengo el ataque triple. Pero es que me fastidia. Es que no me estás dejando hacer nada, tío. Y el agarre este... Atacaríamos con 2 dados. Y antes de este ataque puede ganar 1 cada tipo de defensa. Pues me parece bien, ¿eh? Me parece bien. El paso de carta me mola. De hecho, vamos a hacerle paso de carta. Ahí le tenemos. Y entonces, atacaremos con 2 dados. Ahora, ¿a quién vamos a atacar? No puedo atacar a este. Podría atacar a esta para quitarle el objetivo. Joder, sí, sí. Y no puedo atacar a otro. No puedo atacar a otro que no es el Goliath. O sea que... Vamos un poco dados, ¿eh? Pues nada. Pues entonces, espera, 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 espera. Espera, espera. Porque entonces vamos a hacer una cosita. En vez de hacer este ataque primero, vamos a hacer primero nuestro ataque, que es más potente, a ver si no lo cargamos. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer primero la acción. Hacemos el ataque de 3 y resolvemos el improviso. El improvisar, ¿vale? Así que, ataque de 3 para Goliath. Vamos, tío. Es que explote un dado, a ver cómo es. ¡Wow! Menos mal. La primera vez. ¡Vamos! Bueno. Oye, esto era un éxito antes, ¿no? Eso era un éxito que se ha movido. Uno, dos, tres, cuatro éxitos. ¡Wow! ¡Qué lástima! Cuatro éxitos de patada, que no tiene defensa. Y dos pataditas que me quedo yo de defensa para mí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Wow! Tiremos la vuelta. Tiremos la vuelta. Tiramos las monedas. Gano tres. Porque tengo tres. Y tres de aquí. Con lo cual, vuelvo a estar en focus. Concentrado. Vale. Ni tan mal. Ok. ¡Wow! Durante tu turno puedes descartar uno de poder de esta carta. Es que, esto entiendo que solo puedo lanzar uno, ¿vale? Si pudiese lanzar más. Pero no puedo, tío. No puedo. Pero le podría haber matado, macho. Es que, además, es que no puedo atacar a nadie más. O sea, es que no queda otra. Hemos hecho la acción de atacar. Con lo cual, no hemos interactuado. Nos quedaría la fase de... El paso de movimiento y el paso de carta. El paso de carta hemos quedado que era este. Vale. Venga, va. Hacemos este paso de carta. Que atacamos con dos dados. No nos queda otra que atacar a Goliat. Y antes puedo ganar una defensa de cada tipo. Así que ya me lo coloco aquí. Uno, uno y uno. Y Goliat. Hasta luego. Y, pues mira. Dos daños. Así que, son daños de agarre. Él tiene defensa de puño. Así que nada. Hasta luego, Goliat. Machote. Ahí lo dejamos. Goliat, hasta luego. Y fuera. Esto por ahí. Vale. Pero ya está. Es que no puedo hacer nada más. Movimiento. Se me va a escapar ya esa. Se me va a escapar, macho. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Si hubiese podido hacer más de uno de estos, también le podría haber tirado. Pero es que yo entiendo que no. Durante tú no puedes descartar uno. Vale. Pues ya está. Vale. Fase de reacción. Vamos a ver. Este. Que me sacude con todo. Me sacude. No hace falta que avance. Me sacude con cuatro dados. Así que vamos a ver cómo me pone la cara. Pum. Todo agarre, tío. Me entran tres. Me salvo de uno. Qué faena. Y me entran tres. Oh, oh. Vale. Pues eso para empezar. Este. Nada. Y luego aquí. Avanza tres hacia el enemigo y ataca. Que me ataca con tres. Vale. No puedo hacer nada más. Así que otros tres. Vamos a ver. Pues el puño me lo salvo. Viene aquí. El agarre me lo como. Nos ponemos ahí. Y la patada me la salvo. Listo. Ok. Vamos a ver ahora. Robo carta. Un ataque, tío. Venga. Bueno. Una táctica. Gano defensa de tu elección. Improvisar. Mover dos espacios. Y la finta. Que es. Lo gastamos, ¿no? Resuelve el improvisar. De cada carta. De. De una carta que controles. Pues no te creas que me convence mucho. Vale. Bueno. Pues esto es lo que ha salido. Visto esto. Le damos la vuelta. Empezamos con la fase del enemigo. El enemigo nos va a reventar. Nos va a reventar. No puede atacar. Entonces. Si es que tiene aquí ya tropecientas fichas. Y no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo ni de ir a por él. Esto es suyo. Tiene dos aquí. Bueno. Yo esto se lo coloco todo aquí. Y luego ya. Ya veremos. Así es sorpresa. Bueno. Pues ataca. No hay nadie a su lado. Así que nada. Entonces coloca uno de poder. Pues listo. Y ahora con la determinación inhumana. Pues nos mete tres de daño general. Descartando esto. Así que nada. Tres dañitos. Nos ponen cuatro. Dieciséis de dieciocho. Amigos. Esto. Pinta. Pinta muy mal. Vale. A continuación. El escenario. El escenario. Cada enemigo que lleve un objetivo. Se mueve tres. Hacia la salida más cercana. Pues. Ahí lo tenéis. Y. Decía. Vale. La salida más cercana. Correcto. Después de que un enemigo. Que lleve este objetivo. Entre en un espacio. A uno de distancia. Vale. O sea. Es que ni eso. No hace falta ni llegar. A uno de distancia. Bueno. Aquí. A uno de distancia. De. De la salida. Dice. Coloca este objetivo. En. Aquí. En la protección. El dinero protegido. Esto ya. Ese ya. Me lo han virado. Dice. Y coloca a este enemigo. En la entrada más cercana. Que es aquí. O sea. Va y vuelve. No te lo pierdas. Y ya está. A continuación. El activar. El dinero protegido. Ya sabemos que con dos perdemos. Por cada objetivo inactivo. Elige un luchador. Y va hacia él. Y entonces resuelves el payout. Pero este objetivo. No lo pone. Pero yo entiendo que esto ya se va. Este objetivo ya no está. Este ya se va. Este ya me lo han quitado. Este le tienen los enemigos. Así que eso. Fuera. ¿Qué pasa? Que aquí hay más objetivos. Pero no han salido. Así que. Bueno. Todavía tenemos esa esperanza. Aunque me van a matar por vida. Pero bueno. El payout obviamente. Pues no lo hacemos. Vale. Y ahora robamos carta. Ya verá. Un objetivo. Uf. Perdido en la multitud. Dice. Mueve cada enemigo que no esté enfrentado. Y que esté llevando un objetivo. Tres espacios hacia la salida. Nada. Mueve cada enemigo no enfrentado. Que no esté llevando un objetivo. Hacia el objetivo inactivo más cercano. Nada. No hay. Así que. Bueno. Es un evento que no nos ha afectado. Vale. Solucionado. Pues venga. Le damos la vuelta. Y empezamos. Carta enemigo. Y bueno. Buf. El cuerpo de acero. Es una táctica. De Train. Y dice. Activar. Si Train tiene. Menos de 6 tokens de defensa. Gana 2. Dos aleatorios. Vale. Menudo máquina. Vale. El Train se pone. A ver. Nos ha pillado de improviso. Henry estaba ahí fastidiado. Tío. No. Es que ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Así no hay quien pueda. Nos ha pillado. Nos ha pillado de improviso esto. Muy mal. Y es que tío. Con el Leon este. Que es que no le he podido pegar. Tampoco podía. Macho. Es un faenón. Es un faenón. A ver. Como empiezo. Aquí a reventar gente. Tengo. El ataque de 3. Pero es que no puedo hacer el ataque de 3. Porque tengo que interactuar. Entonces. Y aquí. Tampoco tengo ataque. Joba tío. Es que me ha salido. Ha sido chungo. Ha sido chunga la partida. Porque no. No me está poniendo las cosas nada fáciles. O sea. Es súper complicado. Y encima es que me van a zurrar ahora. De todas. Todas. Podría intentar huir. Pero. ¿Huir para qué? Vamos a pensar. Es que tampoco puedo huir. Porque necesito interactuar. Vale. Bueno. Como no tenemos así gran cosa. El paso de carta. Mira. Voy a utilizar esta. Y bajamos la táctica. ¿Vale? Agotarla. Ganamos un token de defensa de nuestra. De nuestra elección. ¿Vale? Y improvisar. Movemos dos espacios. Bueno. A lo mejor tenemos hasta suerte. No. No tenemos suerte. Bueno. No. No tenemos suerte. Casi. Porque es que voy a interactuar con Leon. ¿Vale? Y le quito la primera protección que tenía. Y. Y ya está. Dice. Eliminamos uno de poder de ahí. Ese ha sido el paso de acción. El paso de cartas. Y nos falta el paso de movimiento. Tío. Nos falta el paso de movimiento. Y lo que vamos a hacer. Va a ser. Descartar uno de patada. Para. Entrar aquí. Ahora. Me puedo mover. Dos. Que va a ser. Eso sería el primer paso. Que son dos. Dos. Y tres. Me vengo aquí. Pillo esto. Esto lo gasto. Y a ver que sale. Bueno. Más dalgas voladoras. Ahora sí que lo voy a hacer. Uno con cada mano. Hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues. Este no puedo. Así que. Y estos son daños directos. ¿No? O en general. Son daños directos. Es que. Al enemigo. Al jefe. Le toco. Voy a ver si reviento a esta. Quito una de aquí. Y una de aquí. Y le hago dos daños. Ahí estamos. Este ya fuera. Bueno. Por lo menos. Algo es algo. Lo que pasa es que me llegan. Me llegan. Vale. Fase de reacción. Avanza tres. A espacios. Y ataca. Uno. Dos. Y tres. O uno. Dos y tres. No llega. Vale. Así que. Le dejamos ahí. Este. No me toca ahora. Avanza tres y ataca. Esta sí. Esta llega hasta aquí. Y me sacude. Entonces vamos a ver. Vamos a ver la broma. Tres dados. Tres dados. Tum. Bueno. Me salvo una patada. Y me entran dos. Así que. Seis por tres. Dieciocho. No. Nos han reventado. Ah. El pobre Jiro. Ha caído. Tío. No. Es que. Nos han pillado de improviso. Nos han pillado de improviso. Pues. Este escenario. Lo. Hemos perdido. Hemos perdido. Esta. Esta pequeña refriega. En el mercado. Y ahora. Con la carta de escenario. Si le damos la vuelta. Vemos. Y dice. Si el rival. Con Henry. En él. Que es Leon. No hemos podido ni tocarle. Tío. Ha sido derrotado. No ha sido derrotado. Así que nos vamos a. No ha sido derrotado. Dice. Todo lo que puedes escuchar. Son los lamentos de Henry. Pidiendo ayuda. Entre el eco del callejón. Por donde se han metido. Dice. Mientras que tú. Estás ahí. Tirado. Luchado. Luchando. Por mantenerte en pie. Dice. El mundo a tu alrededor. Está totalmente dando vueltas. Y varios vendedores del mercado. Que no huyeron. Aterrorizados. Intentan. Bueno. Animarte un poco. No ayudarte. En el momento en el que tú seas capaz. De reponerte de esto. Llegarás hasta el fondo de ello. Seguro. Henry. Tenía razón. Acerca de las triadas. Y como están trabajando juntas. Y ahora. Está. Él mismo. En problemas a causa de ello. Añade. El rival. Que. Raptó. A Henry. A la reserva de historia. Y avanzamos. A la parte 2. La parte 2 está por aquí amigos. Pero esto ya lo veremos en el próximo capítulo de esta aventura de yo. ¡Suscríbete al canal!